Bueno, vengo representando al programa Científicos con Voz y Voz del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y la idea es dar herramientas a los más chicos, a los más pequeños de la casa de cómo movernos en las redes sociales, cómo estar un poco más seguro con la tecnología y con todos los dispositivos que cada vez son muchísimos. Ahora, bueno, comenzando con los más pequeños, ¿no? Porque una de las preguntas que se hace es cómo hacer para que el niño quizás use hoy en día redes sociales, pero con mucho cuidado. Bueno, la primera pregunta de los papás es, ¿los dejo o no los dejo usar? Bueno, hay que dejarlos usar porque realmente ellos son nativos digitales, nacieron en la tecnología. Simplemente conocer qué herramientas están utilizando, conocer qué están haciendo los más chicos en la casa y hablar. Mucho diálogo para evitar caer en las trampas que están por ahí los más grandes acechando en las redes sociales para hacer algún daño. Hablar, dialogar y charlar que la ciberseguridad sea un tema también cotidiano de todos los días. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo, no? El niño tiene que estar frente al teléfono, a la computadora. Bueno, y eso lo va regulando dependiendo de la realidad de cada casa. Por ahí, un chico muy apasionado con la tecnología, que seguramente será un futuro ingeniero, les encanta estar todo el día. Pero si está todo el día en los jueguitos, bueno, por ahí disminuir. Que haya un equilibrio, siempre digo, entre lo que es la vida deportiva, la salud, la vida digital y que no sea solamente una vida social digital y que también sea una vida real, así cara a cara, ¿no? Bien. Este programa en el cual estás trabajando ahora, bueno, brindándolo en lo que es la provincia, en distintas zonas, ¿cómo es? Sí, somos un grupo de científicos en realidad que venimos a contar cuál es la vida del científico. Yo hago, además de mi trabajo, investigaciones, que las presento en diferentes partes del mundo. Le contamos a los chicos cuál es la vida del científico, de la investigación. Y también damos herramientas de nuestro trabajo en diferentes partes de la provincia, acercando a la ciencia y la tecnología a la comunidad. Para que vean que no es algo de otro mundo, sino que también acá en Argentina hacemos cosas muy lindas y muy interesantes. ¿Te llama la atención, Pablo, que quizás hoy un papá que no use redes sociales? No, no. Tenemos de todo en el mundo de las redes sociales. Tiene que ver mucho también con la generación, generación X, los milenias, los centenias, que está muy de moda hablar de este tipo de cosas. Pero lamentablemente ese hijo de ese papá sí va a estar porque la vida digital y la vida social digital nos lleva a estar siempre conectados y de acá en un futuro va a ser incluso más conectados, con relojes inteligentes, televisores inteligentes, hasta licuadoras inteligentes. Así que vamos a vivir una vida conectados y tenemos que estar seguros en esa vida que vamos a llevar.